¿Tú tienes cuánto años de carrera? 17 ¿Te he ganado millones de pesos? 30 millones de pesos ¡Mierda! Pero... 30 millones... O sea que tú te has ganado casi un millón de dólares Esta noche en el Comedy Show de Me Gusta de Noche La tipa de los ojos hermosos Mi hermana, Yelix Alora ¡Pau! Vamos a jugar en este momento el Verdad O'Shot ¿Con cuántos hombres del medio te has acostado? Uff, la verdad, la verdad, ¿con tres? Tres, tu crush en el medio, ¿quién es? Ay, mi crush Yo tengo algo así como con Pablo McKinney ¿Con Pablo McKinney? Ese viejo está como buenoso ¿Has estado con una mujer? ¿Ha tenido sexo? Sí, sí, sí Ah, no, 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 no Ok No, no me gustan y estoy convencida de ello ¿Con qué persona del medio no volverías a trabajar? Dame ese hecho la crema Mierda, suelta ¿Cuál de los urbanos en República Dominicana está sobrevalorado? Ay, Dios mío, me van a matar ¿Tú sabes quién es Rochi RD? Rochi ¿Está sobrevalorado? Él se ha sobrevalorado Sí, ¿por qué? Porque un muchacho con condiciones que logró posicionarse Pero que todavía no tiene el tiempo como patacela echando tanto ¿Qué programa de televisión, si estuviera en tus manos, sacarías hoy del aire? ¡Oh! Sí Ay, el show del mediodía ¿Qué? ¿Quién es la presentadora de televisión que has conocido más hipócrita? ¿Más hipócrita? La clase artística de República Dominicana sabe que yo sé a quién me refiero Ese fue el verdadero show del comedy show Es el momento de jugar contigo la licuadora asesina Ay, Dios, guácala Esa es la que tú le pones ahí lo que sea Eh, primer ingrediente, Yeliza, por favor Del 1 al 6 El ingrediente número 2 Número 2 Jarabe para la tos Así me dijiste un poco Número 2 El 6 6 Vinagre Coal Los padres no me están cuadrando Ay, amén Bueno, los padres no me van bien Último ingrediente, Yeli El 1 Leche Ay, aleluya Guau Y mira, te voy a poner leche de almena Ay, qué rico Vinagre Jarabe para la gripe Y leche Bátalo, Yeliza, por favor A la 1 A la 2 Y te lo tomas Todo, 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 todo Todito Y tú, una mujer Ese fue la licuadora asesina Tú dabas lata antes, como tú la mía Sí, yo he dado lata Vamos a ahogar la lata Del comedy show de Me Gusta Tú vas a llamar a Honey Estrella Y le vas a decir Ay, Dios, tú le hiciste una vaina a Honey Que se iba a morir Tú estás embarazada Te acabas de enterar que estás embarazada De un hombre casado Y tú no sabes qué hacer Ay, Dios mío, perdóname Ay, Dios Má Mi amor, dímelo Yo me hice dos pruebas caseras Ajá Yo estoy embarazada Y el problema no es ese ¿De quién? Yo le dije a tu mamá Te va a matar del corazón, amor No sabía quién llamaba Espérate, espérate, espérate No, tranquila No, 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 no Yo te dije a tu mamá Yo pensé que era De un bebé Pues yo pensé que era Algo malo Pero es que cuando tú sepas De quién es Tú me vas a entender O sea, algo malo Porque es una persona casada Comprometida Sí, sí, claro, amor Eso es lo que me pasó a mí Yo lo que pasa Es que no puedo quedar embarazada Ahora, loca No, no, yo te entiendo, mana Yo te entiendo O sea, di que a voltear yo, loca O sea, yo no sé qué hacer Má, lo que son Tenemos que hablar Tranquilo y al paz Y ver que lo que se va a decidir ¿Te entiendes? O sea, ahora O sea, ahora Que está todo tan perfecto Que está todo tan bien Yo te entiendo Yo entiendo de otro lado También, amor De lo que te duele De, tú sabes De pensar Es un bebé Yo entiendo Totalmente Los dos puntos, amor Totalmente Es una cosa Él no sabe No, todavía No, yo ya tú Era la primera persona Que estoy llamando O sea, no sabía Qué hacer Y te marqué Espérate Que me van a entregar Unos resultados Ahora, espérate Te llamo para atrás Ahora Perfecto Ay, no Entonces, ahora Ahora, ahora 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 tú la vas a llamar Y le vas a decir Honey, mira Yo te mentí Él vino conmigo Eso se la aprueba Te lo voy a poner Y ahí yo le hablo Dime, mi amor El tipo está aquí ¿El pana? Sí Y tú sabes quién es Tú lo conoces Ay, Dios Perdóname, perdóname Perdóname Honey Perdóname, por favor Perdóname Bienvenido a Me Gusta de noche Perdóname, perdóname Má, este estúpido Porque Joel Siempre tiene que usarme A mí Yo te lo dije Yo te lo dije Esa fue la lata Del Comedy Show Entonces, vamos a despedir El Comedy Show Yo te voy a hacer Big Y tú nos vas a despedir Rapiando Me dijiste que salieras Esta noche Pero no Porque estamos aquí En Me Gusta de noche Yeah ¡Gracias!